Sí, 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 bueno, él nació conmigo ahí en la municipalidad, lo veo bien, es muy buen gestor, hay que reconocer que Gustavo ha gestionado, está bien, ha cambiado mucho la coparticipación, aparte del gobierno provincial, lo está haciendo con todos los colores políticos en los municipios, está haciendo obras por todos lados, y bueno, y la colonia, y Gustavo, qué pechador que va, pelea y saca cosas, mirá, la calle 46 la tenemos toda asfaltada, es un lujo ver cómo quedó eso, bueno, y todas las obras que se están haciendo, ya están en la ruta trabajando para hacer, pienso que están por hacer ya la parte del cruce, como están haciendo las otras rotondas, bueno, son todas obras que lo está haciendo la provincia y la gestionan ellos. ¿Cómo ves el futuro al 2023, teniendo en cuenta que hoy el oficialismo no tiene un candidato claro? Sí, sí, es, bueno, va a ser muy ajustada la cosa, yo creo que a todos niveles, ya sea provincial como en los municipales, no sé cómo, la carta orgánica nuestra, vamos a salir despegados de todas las otras elecciones, así que no van a ayudar mucho, pero está complicado el tema, y no hay un, no se ha dedicado a crear una persona que esté para, para que peguen a la gente, que impacten a la gente, no veo ninguno que en este momento tenga una aceptación generalizada, muchos no los conocen y no se hacen conocerlo. Sí, pero, no sé, hay nombres que se dicen o se rumorean en los pasillos, ¿no? No sé, Adrián Zanier, Paola Nanini... Sí, sí, Adrián, bueno, es el secretario de Gobierno, que es el que se impulsa siempre, yo lo hice con Gustavo, Gustavo, mi última gestión fue prácticamente él el intendente, porque él se mostraba en todos lados, hacíamos todo para que él lo conociera la gente. ¿Vos crees que falta eso? Sí, falta un poquito, sí, un reconocimiento mayor del futuro candidato, en el público general, ¿no? Estamos hablando de todo lo que lo... Vos sabés que la colonia es muy amplia, tenemos distintos estamentos, distintas culturas, es difícil la colonia para ese aspecto. Y bueno, y está la alternancia, que creo que va a ser uno de los pocos municipios del interior de Córdoba que tiene esa alternancia y que tiene la colonia. Digo, decías recién, va a ser difícil, va a estar peleada la elección, pero desde la oposición tampoco surge un candidato muy visible, ¿no? También, sí, sí. Sí, lo que este momento lo que veo es que el juez está trabajando mucho en la zona, está impulsando, y bueno, pero hay que ver que cómo arregla el Junto por el Cambio con el juezismo, igual, el radicalismo. Vos viste quién es esto y... El colono político se defiende muerto, ¿no? ¿Vos votarías por alguna de estas personas que te mencioné? Digo, Pablo Ananí, Adrián Zaniel, que no sé si hay otro más en el oficialismo. Bueno, yo votaría el que más me guste por la colonia. ¿No por el partido político? No, 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 creo que tenemos que ver muchas veces la persona que va a ir y que va a trabajar para el municipio, para todos nosotros, que es lo importante.